Mi nombre es Andrea Lobo Guerrero y acabo de terminar el máster de gamificación y narrativa transmedia en el IEPS y pues estoy muy contenta con los resultados del máster. Yo he hecho consultoría muchos años y el tema de la lúdica me llamaba mucho la atención pero no había pues un estudio formal en ningún lado y buscando, buscando, buscando. Vi en Madrid una universidad y vi el IEPS y me llamó más la atención el IEPS porque el programa que planteaba me parecía mucho más interesante, menos dedicado solamente al diseño de juegos que no es lo que yo estaba buscando, sino que quería tener un conocimiento un poco más global, no solamente de videojuegos que no es mi campo, sino de herramientas que me sirvieran para poder utilizar la lúdica dentro de mis procesos de consultoría. Bueno, la experiencia ha sido muy interesante, los profesores en general muy buenos y el feedback que le dan a uno es muy interesante, genera mucho conocimiento y el hecho también de tener foros con alumnos que pertenezcan al sector, en este caso game designers o del tema de juego, pues también ayuda a los que no somos del sector porque te transmiten mucho conocimiento y pues de esa manera pues como que vamos mejorando no solamente en cantidad sino en calidad y profundidad del conocimiento que estamos adquiriendo con el máster, entonces pues para mí fue muy interesante y también la parte práctica que podemos tener o tenemos la posibilidad de que cada uno va haciendo sus proyectos y pues los profesores te van haciendo el seguimiento y te van diciendo que hay que mejorar y pues eso hace que no sea como tan solo la idea que uno tiene es online, es solo leer y ya está, sino que también pues ves que puedes hacer cosas reales y funcionan y no tienes que estar viniendo a un espacio físico para tener un profesor ahí que te esté diciendo haz las cosas o así va bien o no, que se puede hacer utilizando la tecnología existente, entonces para mí pues la verdad ha sido un proceso muy interesante y me ha gustado mucho, de hecho lo recomiendo a todo el mundo pues a nivel personal para mí ha sido un logro muy interesante porque he avanzado en conocimiento, en manejo de nuevas herramientas y porque estoy desarrollando nuevos productos que no existen en el mercado, entonces para mí ha sido como un empujón de mira así se puede porque hay cosas que pueden colaborar dentro del proceso creativo que a veces es muy complicado cuando tú quieres hacer muchas cosas pero no cuentas con demasiadas herramientas pues se hace un poco duro ese camino pero ya con el máster pues he aprendido muchas cosas y me ha dado muchas herramientas y mucha bibliografía además que también me ha servido en temas de manejo de psicología y temas mucho más de manejo personal que es un poco lo que a mí me interesa y pues me ha enriquecido eso y me ha permitido pues desarrollar productos ya físicos que funcionan y que todavía los estamos probando pero creo que ya tengo algo físico funcionando entonces realmente me ha ayudado en eso y en que probablemente en breve saldremos ya al mercado con productos elaborados ya completos así mi Gracias por ver el video